Hola muy buenos, soy Pablish, bienvenidos a mi canal, sigo con 7 days to die alfa 12.4 Exactamente en el punto donde lo dejé en el vídeo anterior Y algo nervioso porque estos zombies son muy duros, me mataron en el vídeo anterior, me volvieron a infectar nada más volver Me sigo una pequeña horda de zombies, no tengo estamina, me voy a tomar una cerveza, venga anda, que tengo de sobra Encontré un hacha de piedra, esta verde Los zombies no se dignan a morir, no puedo creerme yo que necesito cuatro golpes de esto Esto es una mierda, la voy a tirar, la voy a escrapear, a ver es que me da Y me voy con esta, y esta, y la para para pegar a distancia Que no, tampoco es mucha la distancia, pero ayuda Y en este pueblo han empezado a aparecer zombies quemados Que son bastante molestos porque cuando te golpean te queman Un buen bajón de FPS, así de repente Vale, ya me pegó Y me stunea, me prende fuego, me todo Vale Sobrevivo de milagro Y encima no tenía nada encima Y a ver qué es que viene el coche ¡Hombre, por fin! Qué felicidad me acaba de dar este hacha Esto es scrap metal No tengo muy claro que es así Aparte de convertirlo en scrap Y con el hacha ya la cosa va a ser diferente Bloques de pisos Otro edificio como el mío Y seguimos así Y aquí hay una mochila Que no es la mía Hombre, y ahora me parece esto también Esto es una especie de broma rara Voy a ar... Y este lo escrapeo Y me voy a llevar la culata de esa escopeta Que esta mejor cara que tengo en casa Tanta como me dan las cosas en este juego O sea, con este hacha ahora mismo puedo hacer así Y a tres toques rompe este Y a tres toques o dos rompe el otro Me voy a meter aquí a ver qué hay Interesante Creo que esto es una comisaría No estoy seguro Vamos a ver si hay unos puñeteros antibióticos Me vendrían de vicio los antibióticos ahora mismo Y encontrarlos me está costando Lo que no está escrito, vamos Esto... Dime es que hay cosas vacías aquí Solo hay basura de entero Es muy molesto Una puerta bloqueada Medio romper Seguramente luego el federal vendrá a hacerme una visita aquí a molestar Siempre me lo encuentro cuando menos quiero encontrármelo Bueno, solo me lo he encontrado dos veces ahora mismo Pero... En ninguno de los dos casos le he golpeado A ver qué hay aquí Soy yo un perro De repente En una chaqueta final Capaz serán de entrar Aquí sin haberme visto Porque juntes no estoy Pues sí, están golpeando aquí sin haberme visto, toma ya Esto es nuevo ya Esto es nuevo ya Esto es nuevo ya A ver qué ocurre ahí fuera Están golpeando en el piso de... Tal... Pero es que deje la entrada abierta De lo cual me arrepiento Lo es, me arrepiento por esto Yo ahora no le pego Venga Dios Mira el gordo ese cabrón No entiendo cómo me han visto Ha venido directo por mí Aquí como si fuera... Como si fuera fácil encontrar este sitio Yo que subo al siguiente piso ¿Cómo se subía por aquí? Vaya toalla Vaya paliza Que me ha metido el perro En un momento Voy a abrir aquí ¿Qué es esto? Voy a abrir aquí, a ver Voy a tener que tomar una cerveza Porque como vuelvan a colarse aquí Me van a dar a ver de lo fino Yo venía en busca de un loot específico Pero no me voy a acordar de lo que era No voy a beber porque sé que si bebo luego no puedo tomar la cerveza cuando me haga falta ¿Y qué es esto? Una sala de tiro Nuestro cuerpo, nada Y por aquí Esa... Tiene buena pinta pero para abrirla me va a llevar bastante tiempo Así que ese árbol aquí en medio no... No es un estorbo ni nada, ¿eh? Esas ya las tengo Día 5 y sigo en una ciudad Y se va a hacer de noche Me va a pillar la noche aquí Y todos los zombies saben dónde estoy Al final acabará visitándome el feral por esta tontería No será capaz de... ¿No? No sé dónde están golpeando No están golpeando ninguna de estas entradas Y esta cosa no se abre Ahora sí, a ver qué hay Buah, acabo de abrir aquí para nada Me voy a llevar la Second Barrel Que creo que no la tengo Esta lo tengo aquí Pero está en mejor estado Y las Hunting Rifle Parts Y voy a intentar llegar al siguiente piso Si es que no hay nadie por en medio Bueno, aquí hay una línea de abajo bastante interesante ¿Todo cordón? Que ahora la he hecha Este hierro, o sea, tiene bastante más fuerza Igual algo más allá de los zombies Lo he probado A ver si a este buen hombre se le ocurrió entrar en la comisaría armada, ¿no? No En momentos como este he hecho de menos una motosierra O una metralladora No tengo ni puñetera idea de cómo voy a salir de aquí A ver, pasora Caja Es carne de algo Una cajita esta Y la vainilla esto Uff Eso sonó muy cerca A ver si esto tiene un tercer piso Cuanto más alto estén, más difícil me sienten Por aquí bajo el piso de abajo Yo juraría que estas habitaciones tenían un tercer piso En un momento Un momento Pero ni pa' joder la idea... uy! A ver si se abre rápido Y hay algo bonito dentro Algún arma o algo bonito A ver, veamos, a ver Once vanas de De alguna arma rana Yo llevo el inventario lleno Ruedas Igual yo me puedo hacer esta escopeta Sería cuestión de mirar Por lo demás Arrow 8 Esto lo tiro La grasa me la llevo Las blueberries Casi que las voy a tirar también Esto lo puedo escarotear Esto comer No llevo estas Y ahora tendría que intentar Chocar a casa Va a estar muy difícil Así que en cuanto salga el sol Voy para allá A ver si no es una locura saltar desde aquí Es una locura saltar desde aquí Lo que voy a hacer es abrir un camino aquí Para que cuando Quiera irme Salga 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 Escopetado Faltan cuatro horas para el amanecer Día seis El día terminará En unos diez minutos Nunca miro cuánto tiempo yo Me dio más o menos por mi cabeza Desamueblada Y lo que quiero ahora es Que los zombies entren Vale, ya que he liado Lo que quiero es que los zombies entren Para que Se desperdiquen por aquí dentro Y me dejen Vía libre la salida O que igual en el proceso Me hagan una salida Así que me los marcan Juntes Uy, no Demasiado pronto Ahí hay un poli Están golpeando por otro lado No sé por dónde Venga Que salga el sol ya O que esto se abra en la otra mitad De la Quiero darles al zombie Pero no sé si podré Desde aquí No sé Ese tío está golpeando muy raro No será el feral, ¿no? Creo que han entrado por otro lado No Aún no, claro Pero lo acabarán haciendo Estos zombies Entran por donde les cuadra No sé si se está moviendo Y me he quedado sin munición Lo haz Pura raro Tengo 40 Vale Liquidado Bueno, si se me hubiera ocurrido esto antes Para liquidar una horda Está bastante bien Ojalá Se la metió entre las piernas Lo veamos ¿Qué pasa con ese zombie? ¿No tiene piernas o qué? Ahí le dieron la rodilla Y lo maté Al darle la rodilla Todo muy lógico Voy a ver si caigo Sobre la caja esta Sobre la silla Olof Perfecto Y ¿Aquí no he mirado? No, tampoco hay nada Esto de luz está roto No es normal Que me salgan cosas Tan raras A la vez Y voy a ver ¿Qué había? Que ese zombie Me daba muy mala espina Y no sabía por qué Una puerta abierta Que llevo a un despacho Y casi me voy Sin mirar A ver ¿Qué había? A ver Pistolita Y balas Tengo que dejar algo Para llevarme las balas Voy a dejar el PA este Que a ver si me lo puedo comer Sí Listo Ahora la cosa empieza a mejorar Con una pistola No mucho Pero mejor Ya Si me encontrése más balas Me atrevería Incluso a ir a por el Feral Va a salir el sol ya Voy a intentar abrir esto Antes de irme Lo peor que podría pasar Es que se me rompa el pico En el proceso Esto no termina Ha salido el sol Venga Ábrete Nada Decidió no abrirse Vaya hombre No sé cuántos golpes le he dado yo Pero ya me he pasado De los que había que darle Va Para esto Pues me voy Ya Y si me encuentro a alguien Le pego dos tiros Y si me encuentro a Feral Le he vacío la pistola en la cabeza Aunque no creo que lo vuelva a encontrar Ese tío se ha ido por ahí Y ya no vuelve Voy a tomar una cervecita Ir a casa A dejar el loot Que ha sido bueno Para variar ¿Este es el Feral? No Esto es un zombie normal Vaya mierda de El apunte de Oigo un perro Lo que no sé Se están rompiendo ahí Porque se aborran Vale Vale Está a la boca Ahí viene el perro Que es el que me interesaba Vale Fuera Se me ha olvidado Que tengo el palito Y Oh Viene un perro así De más zombies No Pues A dejar el loot A ver si está dando un equivoco de casa Creo que es esta Así Otro día más sin antibióticos En 7 days to die Alfa 12.4 Como no Seguir viendo este juego O comparándolo con otras cosas que hay Esto si está bien hecho Y no Rust Bien optimizado No bien hecho Esto no falta mucho por pulir Pero Por ahora tiene una buena optimización Que es lo que importa Es jugable No hay bajones locos de FPS Locos aleatorios de FPS Porque A ver las cositas estas Las tuberías Tengo dos ahí O sea que no necesito más Voy a dejar dos cervezas de estas aquí Voy a meter dos en mi inventario O tres o cuatro Voy a cambiar esta por esta Voy a coger la motosierra Voy a coger este también Que no voy a guardar aquí Esto aquí Baras de rifle Tengo un montón de pistolas Todas tantas Aceite Metal strips Y el otro que necesito para el repair kit Es esto El scrap La cama La gasolina Las balas nuevas de escopeta Y Un poquito más de agua Y listo Venimos a este cofre Esto se queda Esto me lo quedo yo Esto se queda aquí Esto también Esto también Esto aquí Pieza de pistola Pieza de rifle Ya creo que puedo hacer un hunting rifle Y una escopeta Si tengo las recetas que no me he fijado Si las he cogido Botellas vacías Esto que lo voy a usar para una moto algún día Cambio esta por esta Esta la tiro Y voy a guardar aquí Y voy a guardar aquí Tengo madera así Pues esa Necesito hacer strips de estas Para reparar esto Para reparar esto Esto Y esto Y ahora con las strips Voy a hacer el weapon repair kit Repair kit se llama ahora solo Porque sirve también para la moto Trece Y lo que voy a hacer En principio Es sacar todas las piezas de armas que tengo De pistola no tengo nada bueno En realidad Sería cuestión de observar las piezas que ya tengo No sé siquiera si cogí libro de pistola No Sí A ver El cañón Es 9 Y este es 64 Vaya diferencia Las partes son 86 Y estas son 61 Así Y ahora no puedo craftear una pistola Qué gracioso eres juego Me dejas desmontarla Pero no remontarla Venga ya A ver si le devuelvo todo a lo que era No Pues Vale Muy gracioso juego Estas Crystal parts ¿Cuáles eran? Las malas Pues lo voy a rastear A ver Armas A ver si tengo receta de algo Save it off shotgun Me falta La shotgun sword barrel Y el mango Pues voy a guardar todas las piezas Y listo Gracias juego por robarme La pistola Y balas que ahora no me valen para nada Y que joder si Pues voy a ir por ahí pasando con la motosierra Para el próximo capítulo Guardo esto Guardo aquí esto 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 Y esto Y hasta aquí el capítulo de hoy Gracias por ver el vídeo Dadle a like si os gusta Si no pues no Y adiós